Música Sobre esta autopista a ingreso al municipio del Peñol nos encontramos con esta hermosa escultura, la Fénix. Desde acá voy a invitarlos en esta sección Tu Mejor Plato a un restaurante que lleva el mismo nombre y vamos a disfrutar de alguna gastronomía de la zona. Música Bueno ya estamos acá, restaurante La Fénix, Uber en México y el administrador Uber, gracias por recibirnos. Carlos es un gusto tenerlo acá a ti y hacerle una muestra a todos los televidentes de lo que tenemos y manejamos acá en el restaurante. Bueno esto es pregunta obligada, la sección se llama Tu Mejor Plato, ¿qué es lo mejor de La Fénix? Carlos, pues uno de los platos que manejamos acá es una posta a la criolla. Muy bien, vamos a verlo. Dale Carlos. Vamos a la cocina. Música Bueno nos metimos pues a la cocina del restaurante La Fénix y acá ya nos están dando ganas de disfrutarnos este plato. Uber, cuéntanos un poquito de los ingredientes que utilizaron para esta preparación. Bueno Carlos, para la posta a la criolla vamos a necesitar la posta como tal que es una carne de res sudadita, viene acompañada de papa y yuca, arroz, huevito frito, taja de madura, frijolitos y de sobremesa le ponemos una buen mazamorra antioqueña. Muy típico además. Sí Carlos, aquí con la compañía de nuestra chef principal, doña Nubia Ciro. Bueno cuéntanos un poquito de lo que vienen buscando esos clientes al restaurante. Bueno Carlos, este es uno de los platos que más piden los clientes, pero aquí también manejamos pescados, manejamos la bandeja paisa, el menú del día también, pero este es uno de los platos más que más nos piden los clientes acá en el restaurante. Muy bien, vamos a ver un poco el emplatado y ya en un momento vamos a la mesa para degustar esta deliciosa posta a la criolla en el restaurante La Fénix. Esto es tu mejor plato. Música Ya estamos en la mesa a punto de disfrutarnos, de degustar este delicioso plato que nos han preparado en el restaurante La Fénix. Bueno Uber, acá también aparte de atender a todos los visitantes y propios, también tienes la logística y la atención en diferentes eventos. Contemos un poquito de eso. Sí Carlos, acá atendemos reuniones sociales, fiestas empresariales, matrimonios, quinceañeras, todo lo relacionado con eventos sociales. ¿Cuántos años de trayectoria del restaurante? Exactamente este año, estamos cumpliendo quince años de labores acá en el restaurante. Bueno, esto es muy bonito además porque es una importante trayectoria. ¿Qué recuerdos le trae que en esta oportunidad justo quince años estemos haciendo hoy esta nota y compartiéndola, la gente invitándola para que venga a disfrutar de la gastronomía? No Carlos, son muchos, muchos recuerdos, así como anécdota. Lo bonito es que cuando se hace un evento o algo, lo bonito es que la gente se vaya contenta y que se vaya feliz de la fiestecita sencilla, pero que la gente se vaya contenta. Bueno Uber, contemos a la gente muy bien dónde estamos ubicados, la referencia, el horario de atención para que se antojen y vengan a visitarnos. Carlos, nosotros estamos exactamente en todo el parque del Ave Fénix, en la vía que va hacia Guatapé, atendemos de siete de la mañana a siete de la noche, es el horario más que todo para de lunes a domingo. Si alguien quiere reservar este espacio Uber para disfrutar de la gastronomía, para preparar algún evento social, ¿qué debe hacer? Carlos, se pueden contactar conmigo, también tenemos las redes sociales también, tenemos Instagram, tenemos Facebook y por WhatsApp me pueden contactar a la hora que quieran. ¿Cuál es el número para que lo hagan? El número es 311-421-9810. Bueno Uber, vamos entonces a disfrutar ya de la gastronomía, de este plato que nos has preparado y la invitación a todas las personas a que vengan al restaurante. ¡Mire esto, qué delicia! Claro Carlos, un buen provecho con esta posta a la creolla. Muy bien, vamos a invitar así de manera muy directa a las personas para que vengan al restaurante La Fénix a disfrutar de esta gastronomía. Sí, claro, los invitamos a que nos visiten para que degusten lo mejor de la sazón antioqueña, como lo dice el eslogan de nuestro restaurante, con 15 años con sazón y sabor. Muy bien Uber, muchas gracias por recibirnos acá y vamos a disfrutar de este plato. Carlos, a usted muchas gracias por la invitación y aquí estamos a la orden. Muchas gracias, bueno vamos a disfrutar de la gastronomía, además nos traen acá una deliciosa mazamorra muy antioqueño, muy antioqueño este plato. Ustedes, antojense, vengan a disfrutar de esta gastronomía, restaurante La Fénix en el municipio del Peñol, aquí cerquita nomás, al lado de la escultura La Fénix. Bueno, una muy buena atención de Uber, de todo el equipo y la gastronomía, vamos a probarla. ¡Gracias! ¡Gracias!